Ya los señores montadores de esta tarde, iniciamos, inicia Luis Alberto García de Rancho El Guamuchil del Estado de México, viene con el Coralillo Temerario, será su jinete, fuerte el aplauso La jugada número 2 correrá a cargo de Toro, el hombre grande Juan Querendón será su jinete, fuerte el aplauso En la tercera jugada de la tarde sale el motor y viene el potrillo de Juan Martín Guanajuato, fuerte el aplauso para él Número 4 se llama El Canguro y aquí vendrá el Gran Solini, fuerte el aplauso para él Cierra su primer bloque, Luis Alberto García de Rancho El Guamuchil es el muerto Icora Muñoz de Celaza Cierra su primer bloque, Luis Alberto García de Rancho El Guamuchil es el muerto Icora Muñoz de Celaza Con respeto al público muchachos, listo por ahí, y están los amigos de banda llunidense a los cuales demandamos un guardián de saludote ¡GIL常! ¡Gienes y taking el grupo typical de Esclato! ¡Grenes! ¡Grenes pero that Él no te salió! ¡Grenes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!